Muy buenos días Youtube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal al inicio de una nueva serie A ver, voy a haceros una pregunta para empezar ¿Os acordáis de esta serie? Para empezar, o sea, creo que es una pregunta que está bastante bien Hoy comenzamos Hitman 3, ¿vale? No sé si los que vais a ver este vídeo Habréis seguido esta serie, entre comillas, porque ya sé que es Hitman 3, no la hemos empezado aún la serie Si no, esta saga me refiero ¿Por qué? Yo he sido muy fan de Hitman en los últimos años, desde hace, pues yo que sé, sus casi 10 años así que descubrí la saga Subí algunos vídeos y tal, los borré y en 2016, sí, 2016, empezamos esta saga con el Hitman 1 que me encantó Me pareció un muy buen juego, hice muchos vídeos en ese juego Hace unos 2 años os subí la historia del Hitman 2, solo esos vídeos, nada más Y ahora hará otros casi 2 años o quizás hace un año y pico que salió el Hitman 3 Y es una historia que tenemos que terminar ya, la verdad, porque se me ha ido quedando ahí acumulada La he ido retrasando porque, mira, ha estado, pues, liado con otras cosas, ya sabéis Y también me apetecía grabar otras cosas Así que, pues bueno, se ha quedado allí y hasta ahora no la hemos reanudado Así que, bueno, en caso que seáis fan de esta serie, que lo dudo y hubierais estado esperando Pues os pido disculpas, pero bueno, ha llegado el momento Para empezar, no sé cuándo vais a ver esto, ¿por qué? Porque voy a grabar todos los capítulos y luego los voy a subir Esto lo estoy grabando el 7 de octubre de 2022 Quizás esto lo veis, yo qué sé, en el mayo de 2023 No sé cuándo voy a terminar el juego, son unas 6 misiones igual que el otro Voy a subir solo la historia principal y ahí se va a quedar En caso que en el futuro, pues, me apetezca subir más Hitman Porque sí que es cierto que termino un poco cansado Y el juego, el Hitman 2, lo jugué poquísimo, poquísimo O sea, solo grabé los vídeos y no lo volví a tocar Y es una pena porque es un juego que tiene mucho que ofrecer Pero bueno, estaba jugando otros juegos Y ya sabéis que no es el juego principal del canal Así que, pues bueno, ahí se ha quedado el tema Y lo que os digo, vamos a subir la historia, vamos a terminar esta saga Este es el último juego, en teoría, por lo que tengo entendido Dónde va a terminar esta historia, esta saga que se llama El mundo de los asesinatos Y no voy a volver a explicarla, vale, en caso que no os acordéis Porque ahora hay un vídeo al principio Que como siempre nos hace un poquito un resumen De lo que sucedió en el Hitman 1 y 2 Y nada, como siempre, pues bueno, tengo muchas ganas De ver cómo continúa esta historia Y sobre todo cómo termina, porque es eso Es una historia que empecé en 2016 Y 6 años después aún no la he terminado Porque bueno, salió el último juego Y pues mira, no lo he subido Pero bueno A ver Historia Hitman 3 Aquí tenemos todas las historias Y el prólogo, si os acordáis Y el Hitman 1, el Hitman 2 Ahora viene el Hitman 3 Y algunas misiones secundarias Entonces Aquí lo tenemos Previamente Vamos a ver qué nos cuentan Y así hacemos un poquito de memoria Que yo no me voy a acordar de todo Porque es eso Hace... Fue en diciembre de 2020 Que termine el juego O sea que casi dos años hace Agente 47 y Diana Burnwood Están los mejores asesinos del mundo Están trabajando para la ICA No sabiendo, se han sido contratados por un cliente shadow Para targetar un número de operativos de Providence Una organización secreta Que trabaja en los más altos escalones de poder Providence es el controlador, el constante Aparece a Diana y le hace un negocio Eliminate al cliente shadow El final del primer juego Pero cuando 47 descubre Que el cliente shadow es Lucas Grey Su amigo perdido de infancia Él y Diana Cambian lados para cumplir un viejo acto Destruir a Providence En el final del segundo juego En el final Ellos lograron capturar el constante Forzándolo a revelar las identidades De los tres compañeros de Providence Eliminate a ellos Y la guerra será terminada Por supuesto, una organización tan poderosa Y tan en las sombras Son como unos Illuminatis Si no os acordáis Pues obviamente van a tener ases en la manga En caso de que los capturen o algo Y se ha dejado un detalle muy importante Del final que no he mencionado Y es que nos revelaron En la escena final del segundo juego Uno de los mejores cliffhangers Que he visto nunca en Hitman Que es el hecho de que En esta saga Porque hicieron como un reboot Con esta saga de Hitman Este 47 Asesinó a los padres de Diana Y ella no sabe que fue él Ella sabe que fueron asesinados Pero no que fue 47 Un 47 joven Que los asesinó Entonces pues Va a estar guapo ver como lo descubre Porque sabemos que lo va a descubrir Y aparte de esto Pues bueno Si lo habían capturado Estaban interrogando Y parece que el tercer juego Va a terminar con todo esto Vamos a tener que asesinar A los líderes de Providence Y terminar la historia ya Y bueno La misión de este primer capítulo Es en la cima del mundo ¿Qué destino es Dubái? O sea que Telita Los objetivos son este El Carl Ingram Y el Marcus Stuyvesant O algo así se llama Vamos a ver el vídeo Como siempre ¿Qué? Vale, porque ellos Me, y 47. Mucho ha sido perdido, pero estamos más cerca de nunca. Hemos encontrado el constante, el principal control de Providencia, y finalmente aprendimos los nombres de sus tres compañeros. En su descanso, nos dejamos el pasado para restar. Y, tal vez, mirar hacia el futuro. 47, es el tiempo. Es muy chula, tío. A mí me gusta mucho, la verdad. Los partners están abajo. Sabes, nunca he planeado este fuego adelante. Nunca lo haces. Veo a alguien que tiene sus manos. Espera, ¿es que un beacon? ¿Qué tal? Base. Lexa Carlyle just took off. Confirm target locations, over. Ayala, ese es el estado. De acuerdo. Tenemos una situación. Carlyle ha dejado el edificio. Y creo que sé por qué. El constante ha salido. Él ha persuadido a uno de los ejércitos a ponerlo a liberar. Y desde entonces, él ha estado tomando el control de los asesos de Providencia y recursos. Solo puedo asumir que Carlyle está corriendo para proteger el daño. Si ella se descarga de nuevo. No. 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 De nada. No. 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 fibra, quizá no podré y lo haré de otras maneras, pero bueno, que sepáis que ese es el objetivo, vamos a aparecer aquí en el vestíbulo inicial no aquí con el traje este de paracaidismo que hemos visto, porque bueno si no pues tardamos mucho y ya sé que mola ver como el principio del mapa estando fuera del edificio, las alturas, pero bueno no se puede hacer todo, así que bueno, nos vemos ahora y nada, vamos allá a disfrutar de la primera visión de Hitman 3 pues estamos aquí, el primero que vamos a asignar es el Marcus Stuyvesant después a Carl Ingram, que es el objetivo difícil es el que está a las plantas más altas y hay que subir más, es donde hay más seguridad, lo típico ya lo sabéis, y como os he dicho en teoría el plan es asignar a los dos con el cable de fibra, aunque a veces el plan se me complica un poco porque hay que hacerlo rápido y pues bueno a veces uso la pistola, a veces le rompo el cuello, bueno, ya lo veréis, vale ahora el tema es intentar distraer o noquear este guardia, lo hago de distintas maneras dependiendo de cada vez vamos a hacer un guardado y asesinar rápido el objetivo y noquear también al guardia de seguridad entonces, vale hay que ir muy rápido tenemos que noquear rápidamente este tío que va a venir ahora y usaremos su pistola para distraer al guardia del objetivo vale, coges la pistola rápido la arrastraes ahora vendrá el objetivo por esta puerta vale y la dejamos aquí el tío encuentra ahora la pistola nos deja solos con su amiguito y nosotros tranquilamente lo estrangulamos easy clap bien fácil ya está volviendo ahora tenemos que esconder el cuerpo este rapidito rapidito y nos podemos ah mira que hay otro contenedor no me había fijado y ahora dice uy donde está mi amigo pues muy tarde vale y y yo como veis pues esperáis un rato y finalmente pues se va a ir vamos a hacer otro guardado rápido es un método que me gusta mucho este de distraer a los guardias con armas explosivos para que lo recojan te den unos segundos muy, 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 muy valiosos es una acta que he hecho bastante en los vídeos al final, ya lo he dicho muchas veces en estos juegos, pues hostia puedes matar los objetivos de muchas maneras pero para que cumplan con el asesino silencioso al final, y que no te pillen pues hay bastantes aún, pero al final pues ostras, se acaban rápido entonces nos falta el último objetivo que es Carl Ingram también bastante complicadete aunque bueno, nada nada imposible, tenemos que socolarnos de las plantas más elevadas y vamos a ir por aquí y nos vamos a, nada a tirar por el balcón a cogernos de la cornisa cuidado con este tío que está atento ahora que nos va trepando porque si no ay, ¿qué haces? y bueno, eso ahora tenemos que venir por aquí y subir por estas escaleras de aquí atrás que nos van a llevar a la planta de arriba que está lleno de guardias ya lo veréis y bueno, es bastante tenemos que noquear a bastante peña aquí, ya lo veréis y esconder muy bien los cuerpos aquí están dos tíos es muy chulo, mirad lo alto que está el edificio vale, ahora con cuidado por aquí tenemos que noquear al tío este uno de esos guardias se va hacia al otro lado algunas veces así que hay que vigilar cógele bien del pie y escondemos bien el cuerpo aquí para que luego no ¿veis? se va hacia allí con calma que no tenemos prisa muy bien y ahora vamos por aquí esta puerta hay que vigilar con las cámaras de seguridad aquí tenemos otro tío y aquí tenemos uno que está dormido que vamos a noquearle y bueno aquí va a empezar el party heart ya lo veréis muy bien vamos a esconder estos tíos y ahora aquí dentro hay una tarjeta que usaremos para abrir unas puertas que nos llevan a las plantas más altas del edificio y también tenemos aquí pues una metralleta silenciada bien chula espera aquí hay una banana que vamos a usar para noquear este que está aquí afuera y poder movernos por esta zona tranquilamente ponemos aquí abrimos la puerta y la tiramos venga con calma y bien noqueado venga nos da otra bueno una AK nos da este sabes también silenciada para no molestar a la gente de Dubai y estos dos tíos fuera esta arma no la vamos a usar que se nos ve igualmente aunque no la llevásemos realmente si nos vieran nos detecta pero bueno la vamos a dejar porque no la no la vamos a usar pillamos esto vale y ahora vamos a guardar antes que nada que no tenemos prisa y ahora le hemos dado una especie como de sala de servidores que hay por aquí y vamos a sabotear esto ahora saltan unas alarmas esto se cierra vamos a usar la ganzúa para salir de aquí rápidamente y lo que va a hacer ahora es que este guardia que estaba aquí quieto entre y podamos pasar porque nos ha despejado el camino destruimos esta cámara perfecto hay una de estas ventanas abrimos la vale no ahora tenemos que esperar porque va a venir ahí está viniendo otro guardia por estas escaleras esto mirad lo que es han puesto bueno una cosa nueva que he puesto esto es de las cámaras que abre pues ventanas está muy guay la verdad aunque este capítulo no vamos a usarlo pero bueno eso que simplemente está muy muy guay dejamos que este tío pase por aquí ahora muy bien guapo y nosotros pues vamos hacia allí bueno realmente lo que os pienso la tarjeta no hace falta porque si es el tío sale corriendo si te metes rápido pues ya está vale ahora por aquí vamos a meternos por aquí vamos a noquear a este señor de aquí pobrecito que no tiene nada que ver pero bueno tiene esto que es la llave del ático esta es la llave donde bueno que lleva la habitación del jeque este que está dando asilo a los de providence o que bueno es como bueno el jeque de dubai este que que tiene aquí los de providence básicamente entonces ahora con mucho cuidado por aquí pegados a la pared de la derecha para que no nos vean subimos y ahora estamos en lo más alto del mapa que yo sepa la verdad si no es lo más alto pues de las pantas más más altas y ahora vamos a usar la llave para entrar aquí aunque bueno realmente con la ganzúa pues bueno puedes entrar pero si te quitas de en medio del camino al tío este de puta madre tenemos unas monedas de puta madre este tío viene si lo pilláis rápido no os llega a detectar o sea que lo podéis noquear aunque bueno si esperáis un poquito que el tío se gire y tal pues bueno podéis dar la vuelta y lo hacéis más seguro y os aseguráis que lo noqueáis sin que os vea pero bueno los vamos a esconder muy 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 bien aquí detrás y aquí yo cuando lo repito varias veces no viene nadie nunca y no van a encontrar los cuerpos el aka eso también fuera y ahora va a haber un momento que va a venir aquí el jeque vamos a esperar que se vaya no hace falta que hagamos nada y después va a venir Carl Ingram subirá y ya veréis como noqueamos a los guardias y nos ocupamos de él ok ya tenemos aquí a Carl que el pobrecito no sabe lo que se le viene encima y ahora esto también no hay que hacerlo tan rápido como el asesinato del primer objetivo pero bueno sí que hay que pues bueno distraer a un guardia noquearlo rápidamente noquear a lo otro y ya sabéis cositas de estas entonces os vamos a esperar a que se coloquen esperamos la moneda nosotros y ahora en cuanto ese tío se gire abrimos la puerta dejamos que nos vea un poquito y nos escondemos hacemos la triquiñuela de oye que creo que he visto a alguien ahí nos vamos a esconder aquí vale perfecto ahora mierda que ahí lata en la puta cara el tío que se quede de aquí bien dormidito y vamos a ocuparnos del otro que se va a ir ahora un momento ahí perfecto perfecto y nos da tiempo de sobras para asesinar a Carl Elton Tainas perfecto ya está ¿visteis como se hace? vale ahora rápido lo que tenemos que hacer es esconder estos tres cuerpos en el mismo sitio que el otro y deshacer el camino y ya está la misión está terminada aunque cuidado ¿vale? porque no ha venido aún el jeque va a venir en cualquier momento y hay que vigilar porque nos pueden pillar aún o sea que eso habéis que las otras veces que lo hice el jeque llegaba antes de que llegase Carl pero bueno lo hemos hecho ahora nosotros y ha llegado ahora o sea perdón llegará después no antes no sé por qué bueno es porque a veces cambia un poco esto en Hitman ya lo sabéis pero bueno espero que os hayan gustado los métodos ahí viene creo que he visto los guardias guardadita guardadito guardadito rápido aquí tenéis que vigilar porque al pasar por aquí a veces os pueden ver las chicas estas de no sé si son de la limpieza o de qué son pero bueno en teoría eso pegados a la izquierda antes era a la derecha os metéis por aquí volvemos por las escaleras perfecto y ya casi lo tenemos ya lo veréis eh perdón no os deshacen el camino porque tomamos un pequeño atajo que es por que antes no hemos ido por ahí ya lo veréis vale de puta madre este tío se va aquí ahora y lo tenéis de espaldas y no se pone aquí os esperáis a que se vea aquí tranquilos y aquí vale es que antes he hecho una pequeña cagada que me he olvidado de no hacerlo pero bueno ahora os lo explico venís por estas escaleras abréis esta puerta y estamos donde hemos eliminado el primer objetivo que hace falta para salir por aquí que no lo vi qué puta idea pues las cámaras las tenéis ahí vale vamos a aprovechar para destruirlas así rápido después de asesinar a a a a Marcus podéis que coño está está pasando que coño porque se han alertado qué cojones pues eso no sé que después de matar a 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 las cámaras que no os vean y os cargáis las de esto porque cuando antes yo he ido subiendo he roto dos si os acordáis y luego lo he pensado hostia me he olvidado de romperlas pero bueno se puede hacer también es muy fácil si no lo hacéis o sea no es para nada difícil con cámaras y vamos a salir por aquí y a ver la cinemática final que como sabéis yo no veo ninguna cinemática vale la salto mientras practico la misión para no spoilearme aquí tenemos la salida triunfal de 47 me ha gustado mucho este map que lo he jugado realmente poquito y lo tengo poco explorado me ha gustado la verdad ninguna medalla porque ya lo ya esto ya lo tenía hecho y nada vamos a ver la primera cinemática después de la primera misión o la primera como si hay más no lo sé pero bueno que pasó a ver si ese es tu la cinta de ganas me odiaba ver que te pierdes nos desestimamos el constante ya es un desclarecador es un desclarecador no es solo después de los dinero él quiere todo nos tocó una vez podemos hacerlo de nuevo y bueno no nosotros no nos dejamos de que no todavía no confiás ella no me gusta las decisiones no 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 tienes que seguir ¿sabes? 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 esto se termina quizás quizás es hora pensar en el futuro tienes que enfrentar la posibilidad de que no regresar si la ICA sabe lo que hiciste Él lo sabe, también, el amigo que lo hizo. Hostia puta, se lo va a decir, no me jodas. Todo eso. No seas malo. Yo solo jugé la mano donde estaba confiado. Nos encontramos. Me dejaste. ¿Dónde eso te llevó? Nos dejamos un empire. Es para el pasado. Los partners estaban complacientes, pero poder es más que solo seguridad. Providencia puede ser un agente de cambio. Probablemente entiendes. O lo harás. De pronto. Vale, no se lo ha dicho. Pero la ha amenazado con, oye, que la habéis cagado dejándome ir. Que también es cierto que es como, hostia, tío, el final del segundo juego consistía en atrapar... Bueno, no hacía falta atraparlo. Realmente podías eliminar los objetivos y te pirabas y no sé cómo lo capturaban, pero bueno. Hostia, tanto esfuerzo para capturarlo y que se te escape, tío. En serio, aunque lo hayas podido interrogar, no sé, macho. Pero bueno, está claro que Diana va a descubrir la verdad. Y hoy hago una apuesta para el final de este juego. 47 va a tener que escoger entre su amigo y Diana. Y si tengo que votar por quién va a escoger, estoy seguro que va a escoger a Diana. Porque es su única amiga, la única persona a quien tiene en la vida realmente. Es como la única persona a quien tiene, literalmente. Pero bueno, buen arranque, la verdad. Me ha gustado la misión, la historia pues no se ha movido demasiado. Al menos, bueno, se ha escapado el constante, puta. Y bueno, ya veremos cómo lo ha llegado los próximos capítulos. Espero que sea bueno este primer capítulo de Hitman 3. Nos vemos en el próximo, que se llama Muerte en la Familia. Este mapa ha visto alguna cosa y tiene pinta que es muy, muy chulo. Y nada más, muchas ganas de continuar. Nos vemos en los próximos capítulos. Soy Jerry, os deseo un gran día y yo me despido. Adiós.